No, no, si yo también estaba con... ¡Te has de quitarle a las mujeres el chocolate! Pero es que si yo estaba con mujeres de otros artistas y nunca en la vida se sabía nada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál te gusta más? ¿Bajando o guachineo? No, me gusta bajando porque dice... Y te quita la corona y te quito a tu pocha. ¡Ah! No, 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 yo conozco a ella desde antes de estar con el chocolate. Ok. Y yo la escribía en un messenger. Entonces, ¿qué pasa? Ah, que hace tiempo que tú te la querías comer. Exacto, ahí lo dijiste perfectamente. Y yo me la acerco y le digo, oye, ¿tú fuiste la que me dejó en Vista un día? No, y todos ella hablábamos y ella me dice, no, yo no. Y le dije, mira, no, si yo no guardo una cosa, mira las carturas. Y me dijo, sí, ya, 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 ya pasó ese día. Al otro día volví a ir, porque yo iba casi... Cada dos días, cada tres días. Y nada más que llego, ella estaba en el stage bailando. Y se me pone a reír y yo le digo a la migra y me dice, me caes mal. Y le digo, tú a mí también. Ya había... Ya yo sabía que ahí había algo. Mira, hay chocolate solo y hay chocolate con leche. Ella y el chocolate tienen la leche en común. Esto es Destino Talk. Hey, familia, familia, te habla tu amigo Destino, que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo. Fernan, está bonito. Fernan, tú sabes que hay algunas seguidoras que me han escrito por privado y me han dicho, a mí me gustaría algún día verle los ojitos a Fernan, que Fernan se quite los lentes para poder disfrutar de su belleza. Tú sabes que el mago, cuando revela los trucos, deja de ser mago. No, no, pero yo te digo porque hay algunas seguidoras que me han dicho eso y yo quería que tú lo supieras. Estoy abriéndome un OnlyFans. ¿Cómo? Y ahí voy a empezar a mostrar alguna... Sin lente en el OnlyFans. Sí, como esas chicas que quieren ver otra cosa. Entonces, yo voy a poner porque ahora todo es OnlyFans. Coño. ¿Quieren ver mis uñas? ¡Pague! ¿Quieren ver mis ojos? ¡Pague! Señores, este programa está patrocinado por Q Digital Media, que es la empresa de posicionamiento número uno de todo el sur de la Florida. Si usted tiene una empresa y le está yendo mal porque no sabe desarrollarla, como no sabe posicionarla como una amiga mía que está por ahí, que tiene una boutique, y no va nadie a comprarle un poloché. Háblese con Q Digital Media, que Q Digital Media lo va a ayudar a posicionar y que todos los artistas, todo el mundo vaya para su boutique, le compre todas las ropas, tenga que ir a California, en California, que ella la compra. No, en California. En California. Entonces, va a tener que viajar a California todas las semanas para que le compren. También usted como influencer, si no tiene un peso encima, háblese con Q Digital, que ellos trabajan con todas las marcas de todo el sur de la Florida, con mi amigo Robert y Didia, y Pati. Pati si está buena, Dios mío, que buena. Saludos para Pati. Mira, también llega a todos. Loco, tú te vas con un problema, tú sabes que el marido de Pati está celoso cuando tú dices que Pati está buena, te vas con un problema. Hermano, déjeme darle un consejo de hombre a hombre. Para mí es un orgullo que me halaguen una mujer que yo tenga y le digan que bonita, que hermosa. Para mí es un orgullo. Pienso que para usted también lo debe ser, como lo es Palenque Pizzeria. ¿Pero cómo está Pati? Pati está buena como la pizza de Palenque Pizzeria. Tú sabes que hay una variedad de destinos, a mí me gustan unas que son como de piña, con honguitos. O sea, es hawaian. Hay una invitada hoy aquí que le gusta triple chorizo. No, no, ella no le gusta chorizo. A ella le gusta la de papaya. Sí, la de papaya. ¿Cómo? De papaya. De mi papaya. De mi papaya. De mi papaya. De mi papaya. ¿La diosa es? No, 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 no. La diosa es una canción así. La diosa le tienen prohibido venir aquí, no sé por qué. Pero Palenque Pizzeria sí puede entrar aquí y traernos pizza cada vez que quieran, porque hoy estamos hambrientos. Estamos esperando a Marisol que nos traiga la de jamón y queso y la de pepperoni, como a mí me gusta. Hay una variedad también de batido, de varios sabores. También tienen pasta, por si a usted no le gusta la pizza. Hay una variedad. Palenque Pizzeria. Espera, ¿por qué a la diosa le tienen prohibido venir aquí? ¿Eh? ¿Por qué a la diosa le tienen prohibido venir aquí? ¿Cómo? La diosa no puede venir aquí. No, profite tú que lo dijiste. ¿Qué vas a decir? Señores, con nosotros aquí en el estudio, una muchacha que no era influencer. ¡Ay! Ella le debe su carrera de chocolate. Mira. Ella no, escucha bien, ella no era influencer. Ella estaba en el anonimato, estaba tranquila por ahí trabajando, pero luego chocolate, la ha hecho viral, la ha hecho famosa y la ha metido influencer. Yo no permito que nadie en lo absoluto venga aquí y me hable mal de mi gran amigo chocolate. No, no. No, jamás. No puedo. Pero ella es una muchacha buena, entonces le vamos a ceder para que nos cuente qué es lo que está pasando. Está caliente eso. Está caliente. Con nosotros, la chocolate. ¿Qué pasa? Esa falta de respeto. La señorita Norris. Oye, ¿y para qué me dan información que es la chocolate? No, yo no sé, yo no sé. La chocolate. Yo no sé quién te dio esa información. Porque ella y chocolate tienen muchas cosas en común. No, ¿qué? Mira, hay chocolate solo y hay chocolate con leche. Ella y chocolate tienen la leche en común. Exacto. Son hermanas, hermanos y hermanas de leche. Son hermanas de leche. Son hermanos de leche. Vea, vea que así, tú y chocolate son hermanos de leche. ¿De qué color es la leche que ustedes se beben? No, yo no sé. Yo no me bebo ninguna leche. No, porque la leche es normal. No, no me la bebí, tú sabes. Pero la leche que comparten tú y chocolate, ¿de qué color es? Es que yo no comparto nada con él. No, no. Norris, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias. Oye, te veo bien. ¿Por qué te metiste a lesbiana si tú eres tan bonita? Ay, mi amor, es porque a los hombres no me gustan. Qué desperdicio. ¿Cómo que a los hombres no te gustan? No, intenté, intenté y no pude. Eso fue porque tú no tuviste como un tipo como Fernanda. No, es que yo estaba con diez mil tipos como Fernanda. ¿Cómo? Ay. Vea que tú sabes que tengo una pregunta muy curiosa que estaba esperando esta ocasión. Dime, dime. Para que alguien con una inclinación sexual como tú, tú sabes, no nada en contra. Nosotros estamos chechando y respetamos los gustos de cada quien. Pero sí. Porque algunas mujeres les gustan las mujeres. Sí. Pero les gustan las mujeres que se vean como hombres. Sí. ¿Por qué mejor estar con un hombre si quieres tener una apariencia de hombre? Ok, te voy a responder esa pregunta. Es que literalmente no somos hombres. Por mucho que la mujer se vista así, nunca vamos a ser un hombre. Hay algunas que sí se lo creen porque cada cual tiene su preferencia. A mí me gustó este estilo de ropa pero no significa que pasen 10 años de mi vida y yo voy a escupir para arriba y decir que no voy a estar con un hombre y si me pasa, no voy a meter esa mentira. Como muchas mujeres actualmente se visten así por un estilo de vida diferente realmente porque realmente a mí no me gusta la ropa así, zapatos. Pero si el día de mañana me gusta, lo hago igual. ¿A ti te gustan las mujeres que se vean como mujeres? No, bien femeninas. Que se vean bien femeninas. Sí, sí, bien femeninas. Porque hay dos gustos ahí de ti, ¿no? Sí, es que... Hay mujeres que se ven como ellas así, que te visten un poquito más masculino. Exacto. Pero en la cama soy mujer, yo soy mujer, yo literalmente soy mujer aunque me ha visto así. Y es lo que por eso las mujeres que vienen a mi vida les da mucha... le gusta más mi personalidad así y en la cama le gusta mucho más porque o sea... Ay, espérate, espérate. Vamos, Osuabio. Otra pregunta, en la misma pregunta. ¿Por qué? Cargo cosas que no comprendo. Dime. Si a ti no te gusta el hombre, te gustan las mujeres, ¿por qué compran juguetes para tener penetración? No deberían... Espérate, espérate, espérate. Déjame terminar la pregunta. ¿No deberían de tener penetración porque no les gusta la banana? Ok. ¿Ya te puedo responder? Claro que sí. Ok, pero es que es más rico que te lo haga una mujer, te da mucho más morbo, ¿sabes? Nada que ver. Aparte es que yo he utilizado claramente juguetes y todo con pareja mía que he tenido, pero es mucho más el morbo, es mucho más la conexión. Aparte, nosotras realmente conocemos todos los puntos. No, no, yo no comparto eso contigo, porque yo puedo decir lo mismo. Nosotros los hombres conocemos la parte donde nos gustan que no conoce una mujer, pero voy a estar con un hombre y a mí no me atrae. Pero nosotras somos más débiles, o sea, nosotras, es que no pasa nada, las mujeres somos más, más, más sentimental, más romántica, y si tú tienes una amiga, pues yo voy a probar con mi amiga. O sea, tú siempre fuiste, fuiste esta inclinación, porque dijiste ahorita, estuve como tres mil hombres, así como Fernan. No. Antes tú era straight. Yo era una mujer, o sea, yo era bisexual, yo era una, sí, yo era una muchacha bisexual, ¿qué pasa? Que yo no me podía tener una, no me había definido totalmente porque realmente no sabía lo que quería en mi vida, ¿sabes? Hasta que ya tuve una relación de dos años, que viene a este país, ya más nunca. Pero, si tú eras bisexual, ¿qué te inclinó? Es que realmente. No, pero escucha la pregunta, soy bisexual, me gustan los dos sexos. ¿Me puedo ir tanto para acá, o me puedo ir tanto para acá? ¿Por qué te fuiste para el lado de menina? Ok, mira, nunca en la vida viví con un hombre en Cuba, nunca me casé con un hombre, la mayoría de mis relaciones con hombres, ninguno vivía en el país, en Cuba. Entonces, cuando intenté tener una relación con una mujer literalmente que estaba a mi lado, me fui a vivir con ella, o sea, ya yo encontré ahí mi tranquilidad, mi momento, exactamente, yo me enamoré por primera vez en la vida de una mujer. O sea, yo nunca en la vida me había enamorado de un hombre, más bien era un pensamiento de que tal vez si eso le agradaba a mi familia, o me quitaba esas ideas de la cabeza, porque no había salido del clóset, o sea, yo lo tenía callado. Cuando yo decido estar con esa mujer, pues salí del clóset y ya pude ser feliz, ya porque mi familia me apoyó. Mira, mira, eso está bien, mira, este podcast va a estar interesante y va a estar bueno, porque hay mucha interrogancia. Dime. Una de las interrogancias, yo te veo a ti, porque yo veo, hay lesbianas que son muy femeninas, no les gusta cambiar su forma, pero yo te veo a ti como que ha cogido una inclinación más, te cortaste el cabello por aquí, tatuajes, te veo con unos pantalones, te veo como que tú eres el macho de la relación. Digamos, que me he visto así y que soy un poquito más fuerte en la relación. Ok. Pero yo te veo a ti y yo no me imagino que a ti te pullan. ¿Que qué? Que a ti te pullan. Como que tú te dejas pullar. ¿Pero qué significa? ¿Quién pulla a quién? Explícale, Ferla, ¿qué es lo que pulla? En la relación entre tú y una dama, ¿cuál es la que pulla a quién? No, mi amor, yo soy completa, ¿sabes? Tú pulla y te pulla. Depende, depende de la... ¡Ay, coño! A ver, te voy a explicar. Yo tuve hace unos días un debate con una muchacha en TikTok porque a mí me dice, no, ¿por qué tú fuiste? O sea, tú fuiste... Y te quieres la mamá. No, yo me he visto así. Una cosa es que a ti te ofenda que yo me gana en mi cama, yo hago con mi pareja lo que me dé la gana, ¿me entiendes? Literalmente. Yo he estado... O sea, yo no he tenido tampoco tantas mujeres, ni he estado en tantas relaciones. Mi relación, mi ex, pues yo me sentía completa. Yo podía con ella disfrutar todo tipo de cosas entre yo y ella. ¿Como cuál cosa? O sea, de ella estar arriba de mí, yo después estar arriba de ella. No pasa nada. ¿Y sin nada? No, usábamos las dos cosas, ¿sabes? De ella solamente en la vida. Fue mi relación de tiempo. ¿Ustedes usaban uno de dos cabezas? No, 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 no. Una sola cosa. No, 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 no. Tampoco así. Una sola y la otra, entonces están las dos puyas. No, no. Tampoco así. Una sola y es un solo lugar. Al mismo sitio. Nunca existió uno en más segundos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira, entonces en la pulladera se disfruta un rato tú, un rato yo Sí, después con las demás parejas que he tenido O sea, que han sido dos parejas nada más que he tenido en este país Después de mi ex he tenido dos nada más Con esas dos no tuve necesidad O sea, me sentía bien en el plan que yo estaba en el rol Que tomé yo el rol de la relación O sea, me sentía bien así Por ejemplo, nosotros los hombres Y cuando vamos a estar con una mujer Y ya como el machismo te lleva a tomar el control A besarla, a hacerle esto, a hacerle lo otro Cuando tú estás con tu pareja o con alguien ¿Quién toma el control? No, yo tomo el control ¿Te gusta tomar el control? Yo tomo, sí ¿Cómo se toma el control en una relación de dos mujeres? No, es que también como que no es tampoco la cosa de la fuerza, ¿sabes? Yo siempre he dicho que cada momento tiene su momento Pero normalmente, por ejemplo, si hay que bajar primero a hoy ¿Sabe que bajar para donde? ¿Para el pozo? Oye, para el pozo Para el pozo, mi hermano A ver, a mí no bajan No, porque realmente yo tomo un rol en una relación que nada que ver así Pero como que me lo disfruto mucho más O sea, tú comes el pozo, pues a ti no te lo comes No, yo no quiero Ya lo hagan ya ¿Y por qué no? Porque ya no me gusta ¿A ti no te satisface? Sí, sí me satisface Pero es que con la nena que he estado No he tenido esa necesidad de que hagan nada Entonces, ¿qué tú haces en una relación? Ah, bueno, no te puedo explicar Entonces, tú no tomas placer Tú da mala placer Es que yo no te puedo No, sí, claro A ver, cuando yo lo estoy haciendo Yo tengo más placer incluso que ellas No, porque yo te voy a decir una cosa Uno como hombre O mujeres A veces uno disfruta mucho Satisfacer a la persona Bueno, a mí me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Satisfacer primero a mi pareja Ya después yo me relajo Tú sabes Pero es realmente que cuando lo estoy haciendo Yo también lo estoy disfrutando O sea, hay una mezcla Es raro Tendría que verlo Si, tendría tú que participar Una pregunta Una pregunta Cuando Y me excusas Lo que pasa es que nosotros Somos un poco ignorantes Y no entendemos mucho esos temas Y queremos que tú Nos los expliques un poquito aquí Para que la gente entienda Cuando tú estás en la relación Con la chica Y se van a apoyar Eligen algún color De un miembro Dicen Hoy vamos a usar este negrito Mañana Vamos a usar este negrito Mira, quieres que te voy a explicar Una cosa Realmente Sí, sí, explíquelo Realmente Cuando la A mí no me gustan las mujeres lesbianas Lo voy a aclarar aquí Oh Pero lesbianas Es toda la que está con una mujer No, no Están las bisexuales Que son realmente las que a mí me gustan O sea, me gustan las mujeres Con mucha mente abierta Las mujeres lesbianas No No dejan La mayoría Que uno le haga muchas cosas No, una pausa Una pausa Espérate Porque este se ha puesto interesante Porque aquí hay muchas cosas Tú me explicas Por ejemplo Hay mujeres Que le gustan los dos Pero que no son lesbianas Ok Pero para mí Yo digo yo Quizá disculpa mi ignorancia Yo el hombre que se dejó pullar de otro hombre A mí que no me venga Dice que No, que yo no Que soy bisexual Yo soy bisexual Yo me huyo aquí Usted le gusta que lo pullen Usted es del lado Del equipo de Ricky Martin Mira, yo Tanto el tema de los hombres no es eso Porque realmente Yo por lo menos Yo como mujer nunca estaría con un hombre Tú sabes Pero sin embargo Ustedes sí estarían con una mujer Que le gusten las mujeres No pasa nada ¿Sabes? No se ve menos Asqueroso Que dos hombres juntos Porque realmente Yo como mujer no lo haría Pero tú sí O tú estarías con una mujer Que hay que estar con una mujer No te va a importar ¿Sabes? Yo soy lesbiano ¿Ves? Tú eres lesbiano Yo soy lesbiano A mí me gustan las mujeres No, pero no pasa nada ¿Sabes? No pasa nada Espérate que hay un programa allí Entonces después se enoja Porque yo le digo Programas que están pasando por ahí En Canal 41 Pero no me contó Todas las preguntas Destino ¿Te gustan más morenitos? Pero es que yo no ¿Eligen colores o no? Sí, yo nunca en la vida He tenido una cosa de esa negra ¿Y lo tamaño? Porque a veces la mujer En la vida Estaba con un negro ¿Tú sabes que Algunas veces la lesbiana Son más exigentes Y más morbosas Que una mujer normal Siempre quieren todo Como en grande ¿Eligen un tamaño Ustedes de trutor O un tamaño normal? La idea Mira, te voy a explicar Una cosa Ese tema Porque ya sé Que los mencionan Y es lo que más Le llama la atención A la gente Preguntar Cuando yo empiezo Una relación Con una chica Vamos a decir Que lo utilizo Dos, tres Máxima cuatro veces Yo no sé qué pasa Que tienen conmigo Que después Que vas esas veces Y prueban Lo que tienen que probar No quieren saber de eso No quieren No quieren No quieren jugar con nada Les gusta eso Ya, más nada Ah, pues tú tienes unos trucos Yo tengo No, yo tengo trucos Demasiado Pero revelando Algunos a nosotros No, papi A mí me dicen Que yo soy ginecólogo Váyate pues ¿Cómo? ¡Ay! ¿Cómo así? Yo no sé lo que es un ginecólogo ¿Qué hace un ginecólogo? Ay, el ginecólogo Es el que te busca adentro Tú sabes A ver si tienes algo Allá adentro Raro Y eso Bueno, yo también Mira, Fernan Te puede hablar de eso Porque en estos días Le hicieron el examen De la prórata Y lo pullaron Me dice que el doctor Tenía el dedo Y que como el gordo De ese Tú sabes Qué es lo que pasa Lo que más me molestó Es que yo ahora Quiero volver Donde el doctor El doctor me dice Mira, ¿y cuándo va a pasar yo? Dime tres citas Para esta semana Entonces Hay mucho Hay mucha icónica Pero Tú sabes Al público ahí No es faltando de respeto Ni nada en contra Vacilando No, no Estamos en vacío Y hablando Un rato ahí Dime una cosa Ahora que tú hablas Que no he estado con hombres Ni nada así ¿Tú eres virgen todavía? No, si yo no No, porque yo no lo he pullado Es que yo no he dicho Que yo no sea virgen Que yo he estado con hombres Lo que yo no me he casado Con hombres Porque no me gusta Pero yo sí he estado ¿Y la penetración Y eso no te ha gustado? Normal Es que no No, normal Es que es un momento No es una cosa Como que O sea, si yo tuve Hace mucho tiempo No estoy, ¿sabes? Con ningún hombre Pero bueno Cuando estaba en aquel tiempo Era un momento Y ya, bye ¿Sabes? Ya no te llama la atención Ningún hombre Y tengo amigos bellos O sea, realmente Yo no he tenido novios feos En mi vida Todos han sido, tú sabes Y normalmente he visto Hombre Que en mi pasado Me hubieran podido Llamar la atención Y ya más o menos Lo veo como amigo O como hermano ¿Sabes? Ya no Yo te voy a hacer una pregunta ¿Cuál de las dos frutas Te gusta más? ¿La banana o la papaya Para comer? ¿Cómo fue? Las frutas Las frutas que más te gustan Para comer La banana o la papaya ¿Cuál de las dos Tú disfrutas más? Es que no me gustan Ninguna de las dos De fruta No me gusta No, pero la papaya Lo único que voy a comer Es tomate, mi amor Ella se me parece conocida No, pero espérate Tranquilo Llámela suave ¿A quién se parece ella? No me digas Que se parece una ex tuya Cuando llegas de aquí a Miami No, pero yo la estoy mirando Pero se me parece conocida Quítate los lentes Dame, quítate los lentes ¿Cómo? ¿Cómo? A mí también ¿De tiro? Ay, hombre Porque yo no sabía Que era ella Nosotros ahora Aquí hablamos Mira quién es Atención chocolate Tú eres mío Mira quién es Que está aquí Espera Espera Atención chocolate Tú eres mío Personal de nosotros Chocolate Nada personal Usted es mi hermano Pero aquí tenemos La jeva Que le bajó su jeva Tú fuiste Que le quitaste La jeva A la rubia A chocolate Sí Tú le quitaste La mujer A la chocolate Sí Saladobito A mí Espérate ¿Cómo así Que se la quitaste? ¿Cómo se? No, seriamente Yo no voy a decir Que le quita a nadie Aquí cada cual se va Porque se quiere ir Y ella decidió Y se conmigo Para comprender ¿Dónde tú conoces A la bebecita? Ok, ella trabajaba En un gobo Donde yo habituaba A ir Yo iba mucho A gobo Porque tenía muchas Amigas Y ahí tú la conoces Y ella te ve Y te dice Coño No, es que yo conozco La bebecita Antes que el chocolate La conociera Pero hay una cohesión No, es que ella la conocía Antes Sí, pero Desde antes ¿Ya usted estaba? No, no, no Yo conozco a ella Desde antes de estar Con el chocolate Ok Y yo la escribía En un messenger Entonces, ¿qué pasa? Ah, es que hace tiempo Que tú te la querías comer Exacto Ahí lo dijiste perfectamente Ah, que tú vienes Ya tú vienes de atrás De atrás Pero ¿y cuándo se da la comedera? Nada Yo Es que la vida es incierta Tú no sabes Cuando vas a ver A una persona en tu vida Yo le dejé de escribir Nunca más Nunca supe nada de ella Sabía que estaba con él Y bye Y da la casualidad Fíjate que el mundo Es tan pequeño Que un día entro yo Al club donde voy Y cuando yo me giro La veo Y yo digo Eh, pero si esta es fulana Pero no veo Tú sabes Normalmente me preocupé ¿Sabes por qué me preocupé? Porque la mujer de un cantante Tú sabes Trabajando en un club Yo dije Coño, está fuerte Está fuerte No pueden estar juntos Ni le voy a preguntar Porque en realidad ¿Para qué? Si está trabajando en un club Y yo la veía por allá En fotos En fiestas Y decía Bueno, está bien Porque la está manteniendo La está ayudando Tú sabes Claro Pero literalmente La veo en un club Y un club literalmente Que en Tampa Es de mala muerte Yo dije No, aquí hay algo raro ¿Es un club de mala muerte? Sí, eso es un club en Tampa Que hay que A ver Es bueno Porque para alguna chica Le va bien Pero para otra Le va bien fatal No, pero la bebecita Una mujer con clase Exacto Como que para ella Ese club era Era una cosa del piso ¿Sabes? Y yo me la acerco Le digo Oye, tú fuiste la que me dejó En vista un día No, y tú hoy hablábamos Y a mí me dice No, yo no Y le dije Mira, no sé Yo no guardo una coja Mira las carturas Y me dijo Oh, sí Ya 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 pasó ese día Al otro día Volví a ir Porque yo digo Casi cada dos días Cada tres días Y nada más que Llego Ella estaba en el stage bailando Y se me pone a reír Y yo le digo La mira Y me dice Me caes mal Y le digo Tú a mí también Ya había Ya yo sabía Que ahí había algo Porque tú no vas Tú no Tú estás consciente De la vida ¿Sabes? Y cuando tú le llamas Atención a una mujer Yo por lo menos Me doy cuenta Y ya ese día Le dije ¿Qué vas a hacer Después del trabajo? Me dice No, nada Y le dije No, quieres irte Como para otro club Que es hasta las seis De la mañana Y ya después Yo te llevo Para tu casa Exactamente así fue Se fue conmigo Llegó un momento Que yo andaba Con una amiga mía También Eran dos tres Le dijo Vamos al baño Podemos orinar Y ella Cuando vamos a salir Del baño Ella me dice No, espérate Y ella ¿Sabes? Yo trancó la puerta Y yo me le quedo así Mirando Le dije ¿Por qué me miras Tanto en la boca? Ella me dijo No sé Y ya Puff Puff Pasó algo raro Algo raro Algo Y no te voy a decir Que no Fue un beso Que a mí me movió La vida Literal Y a ella ¿Te mojó? No, literal Me quedó Ahí se besaron En el baño En el baño Y no pasó más nada No Fue una cosa Bastante rara Porque Yo he estado Con más mujeres ¿Sabes? Pero en ese momento Como llevaba tiempo Tú sabes Tranquila Fue algo raro Porque decía Es que ella no es mi tipo Nada que ver A mí no me gustan Ni las rubias Ni las flacas Y yo dije Pero y esta niña ¿Por qué así de la nada? Tú sabes Me va a hacer sentir Esta cosquilla Bueno, vamos a ver Por el camino Adelante de De mi amiga Me vuelve a dar otro beso Y yo dije Ya Yo dije Aquí hay algo raro Pero fíjate Cómo es la cosa Que yo la dejo en su casa Y yo aún no sabía Que ella estaba con él ¿Cómo? Espérate Ay Ella estaba con chocolate Él estaba preso Ay Pero yo no sabía Y como tú Yo la llevo a su casa Ella no me dice nada Estoy casada Yo no tengo que averiguarte tu vida Yo estoy ahí Porque me gusta Y voy a irte a ver Cuantas veces yo quiera Pero saca la cuenta Tal vez si yo hubiera sabido Que ella estaba con él Yo ni Lo había chanceado el chocolate Lo había chanceado ¿Qué pensaste tú Cuando ella te dijo Mami Tengo que confesarte algo No, ella me dice Yo soy la mujer de chocolate Ella me dice Oye, está preso Giovanni está casi la de salir Que no sé qué más Yo dije Bueno, nada Se acabó Espérate No, no, no Se acabó No hay problema Llega otra persona a mi casa ¿Sabes? Vuelvo con alguien Vuelvo con una ex mía Y ella me dice Mayormente ese día No volví con una ex Fue una muchacha a mi casa A conocerme A estar ahí en la casa Que se yo Y ella me llama Me dice No puedo creer Que estés con otra gente Y le dice No, pero si él ya va a salir Yo no quiero buscarme problemas Yo no quiero lío Oh, te estaba haciendo Decirme celo No, es que me jodió la relación O sea, me apareció en la casa A las 3 de la mañana Y me llevó para un lado Ahí a conversar Y me dijo Dame chance Cuando él salga Yo lo voy a dejar O sea, yo no puedo permitirme Que tú estés con otra gente Coño, pues tú le diste en la mano Porque el chocolate Viene lejos Y el chocolate No habíamos estado No habíamos tenido intimidad No habíamos tenido intimidad No, no habíamos tenido intimidad No, porque el chocolate Dice que tiene el palón divino Chocolate tiene el palón divino El palón divino Pero quieres que te dé una cosa Acuérdate que no todo es eso Hay cosas más fuertes Sí, pero el chocolate Dice que él tiene un palón divino Realmente, no, pero es que eso no es nada Cuando tú te enamoras de una persona Víjate el palón divino Y saca la cuenta Que lo quería dejar Y todavía no había estado O sea, hay otras cosas Hay otras cosas Ese código está fuerte ¿Y cuándo tú te comes ese moñoñón? ¿Cuándo tú le das su lenguazo? ¿Ella que te está llamando ahí? No, no ¿Y cuándo tú le das su lenguazo? Al otro día Ya la muchacha Vio que ella me formó todo eso Y que fue al otro día A verme a la casa Y la chiquita dijo No, me voy a ir Porque imagínate tú No quiero problemas Y aparte, mejor tú sientes algo por él Le digo, no, sí, es verdad Está bien Estamos ahí Y ya ese día estuvimos Tú sabes, guau La primera vez que ustedes tuvieron Ya el beso te tenía mojada Ajá El beso te había hecho sentir algo Como que tú, guau ¿Qué es esto? Nunca había sentido algo así Pero ella cuando se te desnudó Frente a ti No, ella Ustedes desnudas Besos, caricia ¿Te amarró? ¿Te envolvió? Es que No, no más bien eso Pero tuvimos muy buena Tú sabes A ella, tú sabes Ella estar con otras mujeres Que no tienen nada que ver conmigo En los sentidos De que eran femeninas y eso Como que tuvimos buena Buena talla en la cama Las dos nos llevaban No sé, papi Aparte que no fue solo sexo ya Claro Hubo Si yo te voy a decir Que fueron como tres horas En todo eso Espérate que ella te está llamando Y no No me está llamando otra persona No ¿Otra jeva? Tres horas en esa comedera Exacto ¿Sabes? Es que fue algo Para mí nuevo Porque realmente Ella me dice Mira, yo he estado con mujeres O sea, ella me fue sincera Pero no he llegado a esto O sea, no he tenido ¿Se la sacaste? Tres veces ¿Cuántas veces se la sacaste? Tres ¿Tres veces? Sí ¿De qué manera se la sacaste? No, eso no No, no, tampoco No, porque ahí saca Como que Pero no, porque ella me dice Cada vez que estaba con una persona Dice que era se venir una vez Y ya, se acabó eso No, eso se disfruta Eso no es tan rápido Eso es un punto para ustedes ¿Cuáles son esos trucos que tú quieres? No, a los dedos Tengo a todos Aquí hay muchas cosas Mira, pero ¿Es verdad que tú mames en crew? No Dice que la gente que mames en crew Dice que amarra Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mira, entonces ¿Cuánto después de ahí? Espérate, porque aquí hay una transición Que yo Que me tiene loco Tuviste la lengua Y te volviste loco Ella no le gustan los hombres No, la transición De toda esta película Me tiene loco Porque hay vainas que no entiendo Y quiero que ella no lo explique Dale, dale Chocolate sale de la cárcel Hace muchas películas Con la muchacha está con ella, pero ustedes, tú me dices que tú duras siete meses con ella tú duraste siete meses, pero Chocolate en esos días que tú empezaste con ella, iba a salir de la cárcel ¿qué tiempo duró para que Chocolate saliera? para poder entrar en la transición nosotros nos pasamos como un mes ¿para que él saliera? como un mes y algo, sí, para que él saliera entonces Chocolate sale de la cárcel está con ella, sigue con ella pero tú también estás con ella porque tú duraste siete meses con ella yo sí, nunca nos peleamos ¿y Chocolate nunca lo supo? supongo que no solo hasta un día ese like anda por ahí, solo hasta que un día yo le como que un mensaje raro que ella me escriba, yo le respondo y él lo vio, y ella le metió una pila de justificaciones ese mismo día por la noche me dijo, ya no aguanto más, me voy contigo yo no tengo que estar en esto, si no me gusta todo esto, ya me voy contigo ¿cuándo ella iba a verte? ¿qué le decía a Chocolate? ¿que había una prima, una tía? mira, baby, casi siempre fueron en conciertos que él se iba o yo iba a verla al club y ella se iba para la casa con él ¿sabes? y cuando él le llamó, él nunca la llamó es que no fue tampoco una relación como de de todos los días estar juntas en una cama ni nada de eso, era viéndonos escondidas, yo iba al club a verla y ella después que salía del club iba para allá con él para la casa pero dime una cosa, nunca Chocolate llamó mientras tú le estabas comiendo el moño ay papi, es que estoy orinando no, fue así porque realmente él cuando él se iba de viaje es que nosotros estábamos así un momento solos pan de viaje, chocolate todo el tiempo no, para los conciertos esos que él tenía en Miami, Houston mira, yo te veo con ropa cara miri, esos regalitos te los compraba ella no, este es de mi boutique preferida de aquí ella te hacía regalos a ti por el buen trabajo que tú le hacías por lo bien que te la comías es que yo no necesito regalos a ninguna no, pero a veces la gente por el agradecimiento no, yo creo que más bien yo le regalé a ella ¿sí? no, yo no, yo no soy chula, yo no me gusta eso no, 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 no preguntando no, pero yo sé, pero no, no, nunca en la vida si me, si no me regalaba cosas, claro me regalaba vos, ¿sabes? cosas, una flor si me compro ropa, no te voy a decir que no tampoco pero yo también a ella, o sea, es que como que no no, el dinero no era, nosotros en el poquito tiempo que vivimos juntas, que vivimos en mi casa literalmente, nunca como que hubo no, tú tienes 500, yo tengo 300 el dinero, o sea, ponía ahí y ya está porque yo también buscaba mi dinero pero ve acá, ¿cuándo sucede que tú te la llevas a vivir para tu casa? pero ¿cuándo sucede y se da el caso? mira, eso fue hace como... no, no, pero escucha esto, escucha esto y perdona para que entienda lo que te voy a preguntar ¿cómo se da el caso de que tú te la llevas a vivir para tu casa? pero hay una vaina ahí que pasa que tú dices que te acostaste con ella en la cama de chocolate ¿cómo? no, 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 no se lo dijo ella en la entrevista, ella lo dijo nada, se va para un concierto en Houston y ella me llama y me dice vente para mi casa él ya estaba con otra muchacha en la relación, ¿sabes? y la muchacha sabía que ella estaba conmigo o sea, la muchacha la ayudó en todo la chiquita la ayudó en todo a ella a ella no le importaba, la chiquita era amiga de ella no le importaba nada, ¿sabes? ella me ayudó, yo llegué a las 1 de la mañana fu, entré para la gente la casa del choco, la cama del choco sí, a ver ¿a qué huele la cama del choco? a chocolate no, no, no si ahí lo que había nada más en esa casa era una cama ¿viste algunos calzoncillos de chocolate en el piso? no viste ningún palón divino te estoy diciendo que yo fui a la cama ahí no es más literal una falta de respeto de tu parte que tú vayas a acostarte a la cama de chocolate mi amigo que chocolate es amigo mío y para mí yo pienso que una falta de respeto que tú vayas y te le jame la jeva en su propia cama en su propia cama te le jame la jeva en la cama del coño porque jamás tenés en Oquichobio en hallaría tal vez para él fue una falta de respeto pero para mí no porque no era amigo mío yo no lo conocía a mí me gustaba su mujer saca la cuenta y cuando él ha pegado tarro él le ha preguntado a la mujer algo mira, tú acabas de información supuestamente chocolate en esa relación vive con dos mujeres sí vive dos, tres mujeres nada más te comiste tú a la bebecita o te comiste alguna otra de la mujer de chocolate a la bebecita nada más no me interesa esa asquerosidad que tienen formado ellos ahí y esa relación ellos se comen una porque mucha gente dice eso es una película que tienen no, no, eso es verdad ¿de verdad? sí, eso es verdad yo pensé que eso era una película yo también pensé que eso era una película ellas son amigas por lo menos las relaciones que tienen ellos son amigas literalmente no hay un sentimiento pero cuando hay juguitas ahí sí sí, se comen entre todos ¿en qué fallaste tú en los trucos que tú tienes de esos movimientos que tú haces para volver loca a la mujer y atraparle que no se quieran ir ¿en qué fallaste? ¿cuál fue el truco de magia que falló? que chocolate dijo venga pa' acá no fue así y te la quitó de nuevo pa' acá eso no fue así mira ¿qué pasa? yo la voy a ir en todo en todo yo la voy a ir sufriendo en los últimos días sufriendo y llorando ah, qué sé yo ella hizo un live con papel en cara de que al final el chocolate se las iba a pagar todas todo lo que le hizo a ella ¿sabes? no sé si ahora mismo se la está desquitando o se la está cobrando o literalmente porque es muy inteligente ella ¿qué pasa? que los últimos cuatro días sacó cuatro videos de ella pornográfico teniendo relaciones con más mujeres y eso a ella le afectó mucho pero a mí me afectó el doble ¿sabes? ella teniendo relaciones con más mujeres con más mujeres y chocolate tiene esos videos y esos videos los sacó los puso públicos todo el mundo que los tiene ¿sabes? todo el mundo me llamaba o sea me empecé a frustrar y yo cuando me frustro termino porque yo soy así ah no fue los trucos tuyos que fallaron no 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 yo le dije a ella mira dame un tiempo dame un tiempo que se yo y yo me voy a fumar con unas amistades mías y ella empieza a escribir pero por favor ven ven a la casa te amo vamos a tener una familia que se yo y le dije no no te puedo llamar ok cuando ella me llama ella me le dije mira tú no tienes que ir de mi casa simplemente te estoy diciendo dame tiempo dame espacio que se yo no me queme que no sé qué más y ella me dice no ok yo me voy a ir a trabajar le dije ok dale me haces el dinero ok está bien ya ella me dice no yo no sé ella se fue a trabajar cuyo trabajo fue a Orlando que fue a verlo a él no sé ya después ahí no me importa si volvieron o no volvieron o lo que pasó o anyway la si la tiene la tiene intimidada yo no sé pero literalmente yo siendo ella mujer a mí tú me dices que tú me tienes 180 videos más míos para tú subirlos y yo vuelvo contigo déjame decirte que yo vuelvo contigo porque primeramente respeto a mi familia y aunque yo hubiera sufrido en esa relación yo vuelvo contigo nada más para que es por tarde que no lo suba no porque yo no vuelvo por eso porque al final del día estando contigo sin ti lo va a subir para eso está escúchame escúchame tú quieres tapar las cosas tú quieres tapar las cosas escúchame escúchame tú quieres tapar las cosas no no tú estás tratando de justificar escúchame ojo esto es serio tú estás tratando de justificar prácticamente que ella tenga que volver con chocolate nuevamente porque tiene 180 videos más que sacar estamos en un país donde eso nos juega ok donde a ti te sacan una foto íntima o un video íntimo o hasta algo que a ti te moleste sin toda autorización tú podías a la policía ella volvió con chocolate porque le gusta su valor divino ella puso denuncias yo tengo tres denuncias que le pusimos a ella yo tengo mis casos ahí abiertos porque ella primeramente me amenazó que me iba a matar a ti y él dijo que iba a andar mandó gente a mi casa con cosas ya ¿me entiendes? nosotros no estábamos viviendo una vida feliz o sea ella a los dos meses no sé ni qué tiempo se pasó al lado mío fue dos meses a ver chocolate te amenazó a ti también sí sí claro que me iba a matar sacrificado nosotros vaya nosotros la relación fue sacrificada hasta el máximo no puedo porque yo dije ya no puedo más porque primeramente mi familia ¿me entiendes? mi familia y mi vida ante cualquier cosa eso antes que nada y yo dije ok ella me dijo yo voy a hacer que me pague todas las que me han hecho mira yo terminé con ella si ella quiso volver con él si le sigue gustando si está enamorada al final ella fue la que quedó en el papel que está ahora mismo delante de 10 mil gente ¿me entiendes? del mundo entero porque ella fue la que habló todo eso de él y fue la que sacó todo eso ese lío que ellos tenían ahí formado de esa asquerosidad yo dije me voy a salir de aquí porque yo aquí no pinto nada ¿me entiendes? realmente no pinto nada ahora ¿por qué volvió con él? ¿por qué volvió con él? esa es la pregunta eso solo lo sabe yo vi unos videos que salió llorando ahí yo te amo y quizás tú crees que ella la había cogido un poco de lástima diciendo déjame volver con mi marido yo viví toda esa relación yo viví todos los golpes que ella sufría yo viví tú sabes yo la recogía yo estuve con la bebecita esta es la tercera vez que ya decidimos salir porque literalmente yo no quería salir con ella a las redes yo no quería fama yo no quería nada yo no quería salir a mí Martí me subió por un momento que sale ella el pelo de ella y se vio que era ella y me subieron yo no quería esta vida yo no quería yo se lo decía a ella las dos veces que iba para mi casa era lleno de golpes morados yo tenía que cuidar lleno de golpes cosas que yo digo que como hombre para mí no vale porque aparte de todo ella era muy buena con él eso si no imagínate tú está bien lo traicionó pero acción contra reacción si tú me das golpe tú me maltratas tú me haces diez mil mierdas ¿me entiendes? y viene cualquier persona y me hace así yo me voy a ir literalmente yo me voy a ir porque ya que ella vivió una vida es que la sigue viviendo y la va a seguir viviendo hasta que ella con un día decida ella estuvo con otra persona también mira qué te voy a decir estando con chocolate aparte de ti qué te voy a decir eso es una eso es una cosa bastante por lo mismo para mí otra cosa más que me volvió a dar más más cosas de las que tenía aquí adentro ¿sabes? a mí me llaman yo estaba en Miami yo había venido con ella de Miami creo que fue la segunda vez que había venido con ella me llama una persona me llama una persona y me dice quiero salir contigo y eran como las 10 de la mañana tú sabes que en Miami hay fiesta a cualquier hora y yo le digo a ella yo le reviso el teléfono a Mayren yo realmente encuentro unos mensajes que sopechoso ni tan siquiera lo leí mi hermano yo estaba le dije mira dame break dame break no pero mira estaba buscando una justificación para salir dame break ya ahora mismo lo que te dé la gana estamos peleando estamos peleando ahora mismo estamos peleando lo que te dé la gana y yo cogíme un día de fiesta después que se dio con una tremenda nota le llevamos como a las 6 de la tarde le dije mira mira dale dale ven para acá que ya estoy en la casa y ya regresó y le dije no me interesa lo que haya pasado realmente fue así me dijo no yo tengo que hablar algo contigo y le dije no 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 es que no me interesa porque yo hice también no vamos a pensar en nada vamos a seguir la vida como la estábamos viviendo porque realmente las parejas al principio tenemos problemas y más todo lo que nosotros estábamos viviendo y yo aquí en Miami y yo aquí en Miami era una locura pero sin embargo esos días como que la relación fue mucho mejor mucho mucho mejor ustedes dos se pegaron cuernos la dos y la dos no hay cuernos no hay cuernos porque ella es la mujer de chocolate ella es la amante no hay cuernos no ella le encontró una conversación pero actualmente actualmente ustedes saben perfectamente que llegaron unos mensajes de ella con ese tipo con ese niño que yo conozco que me empiezo a llevar con él que le tengo buen cariño ¿cómo se llama? el que salió con ella no puedo decir nombre es una persona que quiero mucho que está aquí en Miami conmigo que anda conmigo que es un buen nene pero es hombre se la va a aplicar a cualquiera da igual él es hombre y fue algo que tuvo que ver algo en la vida de ella entonces fue un día un segundo pasa todo lo que ha pasado él y yo nos sentamos un día y él me dice quiero hablar contigo que pasó mi hermano mira pasó esto que tiene pero es que yo lo sé yo estoy más consciente porque estábamos peleados yo también hice cosas esto no lo voy a reclamar pero bueno literalmente no estuvo conmigo nada más ella no estuvo con él nada más con ella conmigo tuvo algo que ver con una persona y entonces eso lo que ha sonado mucho ahora en las entrevistas hasta que ha pasado que están diciendo de que ella estuvo no es que nada es que el chiquito si lo dice mañana o pasado tiene las pruebas pero tampoco le tienen churras al muchacho porque al final no tiene culpa de nada si yo te llamo a ti y te toco la puerta a las 6 y 7 de la mañana mira yo te la voy a abrir ¿tú sabes ese enlace de cómo pasó ese cuernito que ya se fue con el otro muchacho? eso fue en el tiempo que ustedes estaban guapas ¿tú sabes qué pasó? fue porque ella vio cuando me fui ella vio cuando me fui y sabe que me estaban esperando de abajo ¿sabes? pero todo eso pasó en el tiempo ya estando con chocolate no ya en el tiempo de peleada de él pero él dice ¿sabes? nosotros no nos gusta no nos gusta que nos den información a media no nos gusta el chisme de verdad nosotros eso lo detectamos pero el público que nos sigue un público chismoso ¿cómo se llama el muchacho ese? que la rubia de chocolate salió y le pegó los cuernos no para nosotros a mí el argentino no nos interesa el público que siempre está pendiente ¿de dónde está de chimoso? es una persona que anda conmigo que anda conmigo un chamaquito lindo ahí bonitillo cantante que se yo ¿es cantante? ¿a ese fue el que yo vi ayer? no yo no sé ¿Eri Lexi? no yo no sé no yo no sé ¿sabes? pasó ese momento pero viste no fue una mala talla de que yo no tengo ningún tipo de problema con él porque yo no estaba en ese momento con ella ni ella estaba conmigo y fue un momento un perca vamos a ver que no se llama ahora yo te voy a hacer la pregunta la pregunta del año y es la siguiente ella regresa con chocolate actualmente vi al chocolate antes de ayer que la llevó a una joyería y le regaló no eso es mentira eso es mentira esa cadena se la dieron estando conmigo o sea el joyero de la cadena le dijo dame promoción que yo te voy a hacer y bueno hay muchas personas que están conscientes yo tengo video que esa persona le dijo dame promo y que tú quieres quieres dinero cuánto tú me cobras por tres meses o por un mes y ella le dijo no dame una cadenita con mi nombre y él se la empezó a hacer estando conmigo o sea que nada que ver ay pero fue un truco no ningún momento pero la pregunta era la siguiente ya ella está con el choco de nuevo para atrás viven juntos están supuestamente felices no me interesa si están felices o no son su vida de ellos la pregunta es la siguiente ella te sigue llamando a ti después que regresó con chocolate te sigue marcando el teléfono te dice regresa de nuevo conmigo me quiero morir me hace falta esa comida que tú me das me hace falta esos trucos que tú me hacías mira mi amor Mayren me llamó hace como una semana me dio un timbre literal de su número pero que anteriormente esos días me estaban quemando mi teléfono con privado yo no se lo cogí yo vi la llamada lo primero que hice fue así a mi papá le dije mira ok ya sabes no se lo cogí mi teléfono está explotadísimo explotadísimo te estoy diciendo en llamadas privadas yo no se lo voy a acoger a nadie o sea que si me está llamando ella con privado o sin privado porque eso lo acostumbraba a hacer ella antes y texto no te manda texto aparte no yo la tengo bloqueada por todos los textos a ti te gusta todo lo de chocolate porque yo te escuché cuando llegaste y llegaste con una música de chocolate yo ay pero en serio como bajanda 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 guachineo mira pero si claro si yo llevo a la discoteca y me la ponen obligado cual te gusta más bajanda o guachineo cual te gusta más bajanda o guachineo no me gusta bajanda porque dice y te quita la corona y te quito a tu pocha con guachineo con guachineo porque tú quieres quitar te gusta todo lo de chocolate busca de otro artista quítale de mujeres a otro artista déjame el chocolate tranquilo que amigo mío no 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 si yo también he estado con deja de quitarle a las mujeres el chocolate pero es que si yo estaba con mujeres de otros artistas y nunca le hubiese sabido nada ¿cómo? ¿cómo? es que nunca he querido salir a las redes quítate los lentes quítate los lentes y mira esta es tu cámara yo te voy a mencionar artista y dependiendo dependiendo la latitud que tu bailas yo sé si o no no quítate los lentes y vamos a ver ne No me tires esa de ahí. No me tires esa de ahí. No me tires esa de ahí. No, no, no. No fome eso porque me voy a reír de todo. El chulo. Sigue mencionando, sigue mencionando. El chulo. El químico. No fome eso. Que la gente va a pensar que le quitamos de que he estado con toda... No, chico, no fome eso. Sigue, sigue, sigue mencionando. Ya la estoy detentando. No, chico. No me mire así. Este es el que me está provocando para todo eso. Otro más, otro más, otro más. El chacal de la trompeta. David, vamos a chancearla, vamos a chancearla. Ya, ya, ya. No la vamos a formar. Ponte los lentes nuevamente. Ponte los lentes, ponte los lentes. Mira, entonces tú te dedicas eso a quitarle... A quitarle a mujeres y a los artistas de tu profesión. Yo saco una fiesta. Mira, mi amor, mira. Yo soy fiestera, yo saco una fiesta y yo no te conozco y yo no sé que tú estás con nadie. Yo voy para el baño. En el baño es donde se forman las cosas, las tallas, viste. Yo te doy un beso y cuando yo saco para fuera, yo veo con quién tú andas. Ave María, compadre. Mira, yo vi una película. Coño, Fernan, escuche, escuche. Ella acaba de dar un dato. A partir de ahora cuando yo saca con mi mujer, le voy yo al baño de los hombres. No, pero escucha esto. Yo vi una película de Tino. Oye, en el baño de mujeres que se forma la vaina, loco. Mira, mi amor. No, no, estoy tranquilo. Estoy conociendo a alguien. Pero oye, yo vi una película. ¿Cómo se llama ese alguien? Espérate de Tino, vamos a hacerle la pregunta. Yo vi una película y el asesino, el de un asesino, el asesino, tenía una lista. Y decía, hoy voy a matar a fulana. Y la tenía y la iba apuntando. ¿Cómo funciona la lista tuya? La semana que viene le voy a quitar a la mujer a fulana. Pero es que mira, yo salí nada más. Mañana le toca a Jayco Forever. No, chico. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 mira. Tú haces una lista así o es normal. No, es que en la vida yo me he puesto para esas cosas. Es que yo estaba con... A mí yo salgo para la calle, no sé ni con quién yo, tú sabes. Me doy un beso y mañana más nunca en la vida la veo. Eso es literal. No es que yo esté con cualquier persona porque literalmente sexo no tengo con nadie que no conozca en la vida. Pero un beso en la calle, una fiesta, si lo hago, ¿por qué te voy a decir que no? Después que me doy cuenta quién era la gente, ¿me entiendes? Y de, ay, mi madre, mira las cosas, mi borraché. Oye. Pero yo salir así a las redes. A mí me sacaron a las redes y yo no quería salir. Oye. Si el que come callao, come doble. Ay. Te voy a mencionar, te voy a preguntar algo. Dime. ¿Cuáles de las mujeres de los artistas te han escrito a ti? Y te han dicho, coño, te encuentro bonita. No, a mí me han escrito personas, pero no más. Un nombre de una. Un solo, un solo, un solo. No, no, no fue un beso. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles mujeres que tú te has amado? Jojo. 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 Pero mira, está yo para la jame anoche y no sabía que era de la televisión. Ah, sí me ha pasado. Jojo. ¡Ayyy! ¿Cuántas te ha pasado? No, con dos nada más. Jojo. ¿Cuáles son esas muchachas? Jojo. ¿Tú de verdad quieres que me vayan aquí? Jojo. Jojo. ¿Tú de verdad quieres que me vayan aquí? Jojo. 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 Es que ni tan siquiera creo que ni pasó aquí Fue en Cuba Antes de yo venir para acá, en La Habana Ah, pues eso está en Cuba, dilo Eso no importa Están aquí, están aquí, aquí está todo el mundo Aquí ahora mismo está todo el mundo Yo en Cuba, yo salía para todos los lugares Igual iba para todos los lados Mira, artista, mujeres del medio No tiene que ser mujeres del artista Mujeres del medio, presentadora, actriz, cosas así Que tú dices, coño, esa tipa me gusta Es el prototipo de mujer que a mí me gusta Del medio, farándula, de todo lo que sea Pero tiene que ser cubana Ah, no, Carmen Villalobos No, esa es mi crush Ah, Carmen Villalobos, colombiana Y cubana, cuál es tu crush Así que tú dices Me mueve Los hombros Es que no sé, cubana sí Bueno sí Esta que trabaja en la serie española Que fue a Cuba hace poco ahora Blanca No sé ni cómo se llama esa niña Ah, pero es que ella tira para Ah, no, no Yo ninguna mujer de un candombo No, no, que es Tú piensas que eso va a ser un crush mío No, yo busco algo duro Algo que a mí me gustan las cosas imposibles ¿Cómo? Pollito tropical Pollito tropical Si tú tendrías que meterte en una relación ¿Sería tu talla o no? Pollito tropical Sí No tiene nada que ver En la vida ¿Por qué? Porque no No tiene nada que ver conmigo a ser No, porque son del mismo sexo No, pero y qué Pero no, no, no Ah, pero este niño no está viendo cuál es mi prototipo Para ver lo que me viene a preguntar El divo de placeta Eduardo Antonio No Él está cerrando Él está cerrando Yo no tengo nada que ver conmigo A ver, te voy a mencionar Un par de influencias Y tú dices Mira, luce bien A ver Y Mariah Yu Yuva Que es una mujer bella Y preciosa Es un tipo Sí, es bonita Pero no, no Literalmente no No es mi prototipo ¿Sabes? No No Ali Sánchez Tampoco Más nadie ¿Cuál más? ¿Fernas? ¿Misionas de nombres? Sachi Sánchez Sachi Sachi es mi amiga Tampoco la vería con otros ojos Claudia Dale a mí a mi bye Oye, ya te estás pasando Ahora te voy a dar un nombre ahora Te voy a dar un nombre Que está Espérate La está teñando chocolate Te voy a dar un nombre Que está cerca de ti Fresi Boutique Te cae bien como amiga La que te viste Esa es la que me viste La vi muy cerca de ti La vi que te sobo Ay Dios Ay mira, espérate Déjame quitarte algo así Pero fue muy Tú sabes que a veces Tú le quitas algo a alguien Espérate que tiene una vaina ahí Sí Porque hay manera ¿Quién? 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 Fresi Boutique Una amiga que anda con ella Y la vi como muy Yo pensaba que eran parejas Cuando llegaron Yo dije Coño Por esta fue que cambian a bebecita Mira Tú le quitas a alguien a alguien Espérate que tiene una paja ahí Pero yo no Ay mi amor Espérate que tiene una cosita ahí Y fue como un cariño Muy delicada Muy delicada Muy delicada Muy delicada Es tu prototipo Es tu prototipo de mujeres No Es mi amiga Es mi amiga Es la que me viste Con la persona que trabaja aquí en Miami Tú sabes No Nada que ver Nunca te la ha tirado No 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 chico No Yo puedo ser lesbiana Que yo no me tiro a mis amigas ¿Sabes? Nunca en la vida Si pasa una noche Y tú y Fresi y Buti vienen borrachas Que están de madre borrachas Chico Trato la manera Y están en una cama durmiendo Y de repente dando vueltas para acá Ok Trato la manera de coger y acostarme en el sofá ¿Sabes? Porque uno no puede perder una amistad Por un momento de placer No puede Y si ese momento pasa Tú me llamas Y yo llego Porque uno Para eso existen Ferna te recata Para eso existen los amigos Para los momentos difíciles Para los momentos difíciles Tú me llamas Ferna mira Llegamos a una situación borracha Yo quiero dormir en la sala Pero ella no quiere dormir sola Y está de nuda ahí Ferna Está todo de nuda Y a mí Esa cosa no me gusta verla así Porque después Y yo con mucho gusto Yo voy y la apoyo Porque para eso existen Las actas Le está escribiendo a alguien Le está riendo Le está riendo Ferna Alguien Alguien importante le está escribiendo Porque es una risita como coqueta Ven acá Me informaron que tú tienes nueva pareja ¿Pertenece al mundo artístico La nueva pareja tuya? Sí Es modelo ¿Es modelo? Sí ¿Para qué empresa modera? Para Miami Vice No sé Ay 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 Dios mío Mira esto Ay Casi la poca No ya Aparte Un poco serio Es una persona que estoy conociendo No tengo una relación Ahora mismo Nori está soltera Pero es una persona que estoy conociendo Mira Ya hablando un poquito Ya hemos chismeado Hemos pasado un buen momento y todo Tú no querías ser viral Tú no querías tener esto de las redes sociales A mí me gustan las redes sociales Yo ya era viral Antes de pasar todo esto Sí, pero tú llegaste Tú llegaste O que era viral Pero tú llegaste por un escándalo Y ya está aquí Está metida en el problema Tienes que echar Hacia adelante Ya sin miedo ¿Cuáles son los próximos pasos Tuyos ya En este medio? Ahora voy para la música ¿Tú cantas? Sí Oye, pero una gente se hace mirar Lo primero que queda es cantar Yo cantaba Ya sé que Ey Y de que va a estar un reality show Como con 10 hombres en cuero Y 10 mujeres en cuero ¿Cómo? Y todo el mundo en cuero Una cabaña desnudo Estoy en vivo Estoy en vivo Te llamo ahorita Que ese reality show Y que todo el mundo Ahí dándose espadazo ¿Cómo? Una cabaña que viene en todo ¿Cómo va a ser eso? Nada Casi la mayoría de las personas Conocen lo que es un Acapulco show Un super show ¿Sabes? Un reality show De Que entran varios participantes Que fiestas de madre Gozadera Es riquera Pues nada Que mejor que la señorita Nori Para entrar al reality ¿Cuántas mujeres tú piensas Jamás 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 Bueno Si No sé No sé No sé Porque yo no sé En qué contexto Todavía voy a entrar en el programa Pero por lo menos Algo voy a hacer Algo haré No pero hablaste de la música Pero tú has cantado anteriormente Sí Ahora mismo estamos haciendo Tres canciones Todo lento Porque realmente He estado muy mal de la voz Y entonces Estoy esperando Mejorarme Pero yo Yo en Cuba cantaba normal Y tú sabes Y aquí también Como que no tenía la iniciativa Estaba enfocada En traer a mi familia Cántame algo Para ver si tú tienes futuro En la música Algo sencillo Y ya lo sé Que tú Te vas Pero no fue a ti No fue a ti Ella Ya sabemos que tú cantas No pero es que esa canción Le pega a ella Porque ella cuando se fue La cantó Es que ella se ve como urbana Por los tatuajes Es como un flow Es un flow Claro Cántame algo a ver A ver Y aunque yo hago como si nada Baby Qué amargura me da Saber que ahora Tú estás vacilando Con otra Por fuera me río Pero por adentro Ya, ya, ya Compriraya Compriraya Pero tú cantas bonito Canta bien Algo ahí Algo ahí Algo ahí Es una parte de mi vida Que yo no había contado Te llama la atención Todo eso tatuaje Sí, porque literalmente Tú no ves Esta es mi mejor amiga Que falleció hace tres años Es un accidente en La Habana Y yo me la tatué Era muy importante en mi vida Casi la mayoría De los tatuajes El problema es que en Cuba Como a los 14 años Yo dibujé una enfermedad Que era Cudins Las personas que se picaban Para sentir Un placer Exacto Yo caigo en eso Me llevan al hospital Yo mejoré Que se yo Y que me refugié En los tatuajes Cada vez que yo me sentía Que yo tenía ganas De picarme Pues yo le decía a mi mamá Llévame a tatuarme Y ya me liberé de eso O sea, pasé esa época Pero bueno Ya en realidad Me gustan los tatuajes Es una enfermedad Que se llama como Es una enfermedad Que se llama Cudins Pasa en muchos adolescentes Eso llega con la depresión Exacto Algunos cogen gilet Y se cortan Y se cortan ¿Y tú lo hacías como Como a los 16 años Yo tenía Todos los muslos picados Yo había ingresado Y todo ¿Y eso cómo llega? ¿Cómo llega eso? Eso llega Porque mira Yo he pasado muchas cosas Me vi a mí operando El corazón a los 3 años ¿Cómo? Tuve un pequeño tumor En la cabeza O sea, tuve muchos traumas En mi vida Todos los pasé Pero caigo en ansiedad Y al caer en ansiedad Te puede llevar a estas cosas Pero mira Nosotros estamos hablando De charlatanería De jodea Pero mira Tú tuviste Te operan del corazón Sí, a los 3 años ¿Y luego? A los 12 Tuve un pequeño tumor En la cabeza Gracias a Dios Y gracias a Dios También por decirle Que llegué a este país Me toca la resonancia magnética Y ya no tenía tumor O sea, todo fue una bendición Desde allá Yo soy sobreviviente O sea, literalmente Yo cuando me operan De corazón Estuve 28 días en coma Y soy sobreviviente Cada día que tú te levantes Y abres los ojos Yo le doy gracias a Dios Y antes de acostarme también Es sueño Siempre Porque wow Hay muchas personas Que no han podido contar Exacto Lo que tú estás contando hoy día Sí, sí Esas son cosas de mi vida Que eso nadie sabe Tú sabes Y todo el mundo Todo el mundo te dice Eh, tú, tú, tú Pero nadie sabe realmente Lo que uno pasa en la vida Lo que uno se lo cae Porque al final Para qué Uno no está para lástima Ni nada de eso Pero entiendes Son superaciones que he tenido en la vida Porque a mis videos Se me han hecho muchos Muchos videos virales Porque mira Yo fui la que esperé a mi papá En el aeropuerto Vestida de San Lázaro Que cumplí la promesa Ese video se me fue Muy, muy, muy viral Yo salí en todas las noticias Y también porque Ayuda a muchas personas En la calle Tú sabes Cada vez que tengo Un poquitico más De lo que Dios me da Yo saco para la calle A repartir ¿Sabes? Me da eso Estuve en el ciclón De Keikora Y formada de voluntaria ¿Sabes? He tenido cosas muy positivas En mi vida Que nada que ver En esto Chisme que he caído Pero mira que interesante Porque nosotros aquí Estamos chimoteando Pero mira como se da la cosa Espontáneamente En una conversación Exacto Sin buscarla Sí, porque estamos aquí Como si fueran los míos ¿Sabes? Contándonos cosas ¿A qué edad tú llegaste A Estados Unidos? Hace dos años ya ¿Hace dos años? Sí ¿Tú viniste sola? Yo vine con mi ex pareja ¿Mujer o hombre? Mujer La única pareja Que he durado dos años ¿Pero tú tenías Algún familiar aquí o no? No ¿Viniste sola? Sí ¿Y cuando tú llegaste aquí ¿Quién te recibió? ¿Dónde te quedaste? Un amigo de mi papá O sea, tenía un primo mío aquí Pero yo estaba allá en Luciana Yo me pasé nada más dos días Gracias a Dios Detenida Porque Yo era de la comunidad LGBT ¿Sabes? Te sueltan muy rápido Y son cosas, ventajas Que tiene este país ¿Por qué? ¿Para que tú no te comas La presa adentro? Sí, claro Porque imagínate tú Y aparte venía a casa Y me llamaba Soltarla rápido Había uno que se jamó a todo ahí Y salían como 18 preñas ¿Era? ¿No es la que te vas a vestir? ¿Tú no lo viste? Pero están juntos ¿No están juntos? ¿Quién? No, porque vino a vestir de mujer A mí sí me pusieron junto a ellos Y vino a vestir de mujer Y lo metieron con las mujeres Y se las jamó a todas Yo llegué aquí con el pelo aquí abajo Aquí Yo no, nada que ver así Ah, fue aquí que tú te diste Prácticamente el cambio Hace como unos siete meses Sí, empezaste a cambiar Estando con la vecita Empecé a cambiar Dime una cosa ¿A qué tú te dedicas? ¿De qué tú vives? Bueno, nada ¿Qué te importa a ti De que ella vive? No, porque es importante Esos no son tus problemas ¿A qué tú te dedicas? Nada, nada Yo he trabajado en este país En una plegosa Yo he sido lo mismo Que trabajaba en un restaurante Al principio Que fui gogocera Que me fue bien Que coroné a una persona grande A ver, tú me dices Yo actualmente ahora mismo No estoy trabajando Pero traje a mi papá Pero que tú le hago gogocera Normalmente cuando yo le hago gogocera Y me imagino en mi mente Una gogocera No te imaginas yo No, no Veo a una mujer con los pechos operados Oye, pero yo tengo teta Lo que las tengo La nalga así Chupadita así Y cosas así Entonces yo te veo No te imagino ¿Qué tú hacías en el gogó? No, fue hace un año ya ¿Qué tú hacías en el gogó? Cuida a las mujeres No, yo trabajaba con mi espareja Tú eres chulo Tú eres chula No Ella trabajaba en el gogocera Y se las amabas Yo trabajaba Ay, nada Cuando yo termino De cuando yo termino con mi espareja Yo me paso con un hombre en este país ¿Es verdad? Una persona con mucho dinero Una persona que me ayudó mucho en este país Mucho, mucho, mucho Que hoy por hoy le agradezco Muchas cosas que tengo ¿Qué tiene? ¿El restaurante? No, él es una persona No, pero tú sabes Por lo menos Cuando yo me dejo de mi espareja Yo me quedé sin nada Y entonces Él me sacó mi apartamento ¿Sabes? Muchas cosas hizo por mí Me operaron de la vesícula Él no era como mi pareja Él era como mi amigo Tu ángel Tu ángel de la guarda Mi ángel de la guarda Él me lo mandó a Dios Realmente Él sí Me ayudó mucho Yo traje a mi papá ¿Sabes? Eso es un logro para mí En mi vida En la materia no En la materia es bien ¿Y tu madre? Viene gracias a Dios pronto Si Dios permite Ella y mi hermano Que tienen puesto el paro También Bueno, aplauso Ya con eso Ya ahora en adelante Es lo que me importa a mí Para cerrar con broche de oro ¿Cuál es la mayor decepción Que te ha llevado tú En estos tiempos Viviendo aquí Toda esta situación En Miami? No, la única decepción Que yo he tenido Y voy a tener en mi vida Siempre va a ser Mayren De ahí en fuera Creo que nadie más Me pudiera decepcionar Tanto como persona Como ella La bebecita Ah, la bebecita Creo que nunca nadie Me pudiera decepcionar Tanto como persona Porque no piensa en nadie Le da igual todo Tú primeramente Tienes que tener concepto De hija Antes que todo Familia Amigo ¿Sabes? Nosotros cuando empezamos juntas Hubo muchas personas Involucradas en nuestra relación Personas que estaban apoyando Su mamá Yo la adoro con la vida Su mamá Y yo Nos ayudamos Que no te puedo explicar Entonces, ¿sabes? Pasaron muchas cosas Que habló mucho ella además ¿Sabes? Porque si yo digo que si Tú no puedes escupir para arriba Si tú no sabes Si el día de mañana Tienes que volver a lo mismo Disculpen Y ella habló tantas cosas desagradables Habló tantas cosas Puercas en las redes sociales Pero tantas Que vuelves a lo mismo Para mí Yo realmente Yo y las personas Que me apoyan a mí Y normalmente Pensamos lo mismo De esas personas Porque yo se lo dije En una entrevista Que tuvimos con la cintura Si tú vuelves con él Tú para mí vas a significar Lo mismo que él Y me vas a dar asco Ella cerró Un broche de oro Este año para mí En las peores decepciones De personas Porque no tanto Sigo diciendo Que ella es una buena niña Que yo la voy a querer siempre Que la voy a tener mucho cariño Una cosa no quita nada Pero al volver con él Como persona Así, ¿sabes? De pensar en eso No Igual ella, ¿sabes? Imagínate, me conoce Igual sabe Mis sentimientos Así a ella Nunca le voy a decir mal Al contrario Yo espero que realmente Un día tome el control De su vida Y diga ya Para siempre Y tome de verdad Las cosas ¿No volverías tú con ella? No Ya no Ya te decepciono Completamente Sí, yo tengo esa cosa Pero tú fíjate Que yo te siento Yo te siento a ti Más que Decesionada Te siento dolida Te voy a hacer Esta última pregunta Pero te la voy a hacer Sí ¿Estás enamorada Tú todavía? Es que yo nunca Me enamoré de ella Yo solamente Me he enamorado De una sola mujer ¿Cómo se llama ella? Atención Antes de decir el nombre Esta cámara es tuya Yo no voy a decir nombre Pero bueno El que me conoce sabe Y sabe quién es ella Yo solamente estaba enamorado Una sola mujer Ha sido ella ¿Se parece a Sachi esa? No, pero ¿No es Sachi? No Nada, mira Muchísimas gracias Por haber venido A compartir con nosotros Hemos Pasado un momento Súper agradable Hemos vacilado Hemos hablado cosas serias Que no sabíamos de tu vida Que son súper interesantes A la gente Que va a ver este programa Esta es la manera De nosotros Entrevitar No es faltando de respeto Si no es la forma Como jocosa Porque hay algunas personas Que no comprenden Que es la forma De nosotros Entrevitar Que no es que estamos Faltando de respeto Si no es la forma Charlatana De nosotros Hacer de trabajo Espero que en tu vida A partir de ahora Te vaya bien Aproveche la oportunidad De a veces uno llega A veces la vida Pone a uno en situaciones Que uno no la anda buscando Pero es Dios Que tiene un propósito En realidad con uno Y uno a veces No, no, no Pero tú no sabes Si el propósito Que Dios tenía Era que te lancen A ti en el medio De esta situación Porque mira ahora Tú acabas de cantar Le te da un fraseo ahí Pero tú cantas Súper bien Canta bonito Y tú no sabes Si es Dios Que te está impulsando Al medio Al medio Para que tú misma descubras Que tú tienes un talento Y lo tienes que empezar A desarrollar Gracias No, dándote la gracia De verdad Espero que por favor No siga quitándole las mujeres A los artistas Aquí en Miami Le dieron un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Nosotros somos Destino Talk Esto es Destino Talk